A ver, lo que hemos enseñado en el Call of Duty, vale, bien Hola, buenas a todos, aquí Rojas comentando Y, uy, justo iba a ponerme en el círculo rojo cuando me llama Truth? No, quien es? Ah, es la gilipollas esta, si la es un normal de Catalina, para que coño me llama si estoy en su casa Hay que ser tonto, de verdad, hay que ser tonto del culo Capullo, que ha hecho ahora? Si esto es la misma mierda, de que vas? De que va esta tía? No te das gilipollas Te jodan a ti Bueno, así que sí, que lo que tú digas, gilipollas Una mujer renacida Si es por mi, te habrá matado ya, pero bueno Le atraco a los bancos yo solo, que Que se me da mucho mejor que con unas gilipollas al lado Vengamos Amén Aquí vamos con mi supercoche veloz Buah Vaya velocidad Vaya caña que tiene este coche Pero que vaya caña, eh Corre, corre, sal del coche, sal del coche Ven por aquí, ven por aquí Robaremos esta moto Jaja, venga, venga, ven a por mi, ven Que pelado Venga, vamos A ver que tal Estamos llegando al pueblo No sé que pueblo era A ver, a ver, ahora me lo pondrá Ah, para lo menos quería ir claro Vale, en este sí En este necesitaba armas Pero ahora que pienso no tengo armas Ah, vale Que no ha sido hija de puta Vale, ya de paso Ya que estamos Pues mato a todos Y ya Perfecto Vale, bien Dinero, dinero Money, money Adiós Salgamos Sígueme Cárate, es normal No tengo más, ¿no? Bueno, tengo una pistola Quizás sirva A verlo ¿Cómo se ha salido en el Call of Duty? Vale, bien Vale, bien Perfecto Bueno, ahora voy a ir un poco con la escopeta Ahora vienen dos motoristas Y tienes que robar la moto Aquí vienen Hey, yeah, man How are you? No No, ahora no A ver, si eres un tío en policía Que está intentando atacar a unos ladrones No puedes agacharte, tío Que si podré seguir a una mujer de verdad Mira, mira ¿Sabes por qué la va a poder seguir? Porque luego Luego se va a caer ella de la moto Y va a tener que llevarla yo en la mía O sea Es una asquerosa esta tía Es que me cae Mal, no Peor Otra vez Otra acrobacia única de estas A ver por dónde me lleva, chata Que se me da miedo la velocidad Tú eres idiota, tío Ahora ya está Que no estoy perdido Si estoy detrás tuya Es normal No veremos que se ríe luego Cuando te quedes sin moto ¿Ves? Es que es idiota Dios, mierda Araman Jodido la puta moto Ya es más difícil Ostras Ostras, ostras Es dificilísimo llevar esto ahora mismo Ostras A ver ¿Por dónde tengo que llevarla? ¿Dónde estoy yo? Eh, pero ¿dónde estoy yo? A ver Es que esto no se puede llevar así Con la red apetada y tal No se puede A ver Vamos a ir por la carretera ¿Qué te parece? Por la carretera Mucho mejor Joder Es que Tiene que haber cogido la otra moto ya En cuanto me ha apetado esta Tiene que haber cogido la otra Joder Qué horror ¿Dónde estoy, tío? ¿Dónde estoy yo? A ver Es que no puedo ir por ahí No puedo Es que no Voy a ir para atrás Voy a coger un coche Por ahí Por ahí Porque es que no puedo No puedo O sea, es que no se puede Me cago en Ross Encima está viviendo Joder Bastante tengo con hacer Lo que estoy haciendo ahora mismo Pero ¿qué pasa? Que por ahí no hay ningún coche En serio En serio No puede ser Que no haya Ni un solo coche Por ahí Por favor No me digas eso Ahora está viviendo Acántaros Oh, creo que viste una moto ¿Sí? ¿Puede ser? Ah, no, no, no No es una moto O sí O no No, es basura A ver, es que es imposible Que no haya Ni un solo coche Por aquí A ver Vamos No, en serio O sea, no No, no No, no Y no Qué piciada me han hecho Con esto De la rueda De la moto Y Eso está durando muchísimo Solamente por La maldita de la rueda Mira Ya sé Cuando vaya llegando O cuando consiga el coche Moto o lo que sea Sigo, vale Mirad Este es el vehículo Que he cogido Se llama Se llama Pies Y bueno Pues nada Que al final vamos a pie Y ya está A punto Porque me cago en la mar No había nada Vale, bien Estamos ya en la casa Así que Bueno, pues venga Vamos a ver Que no puede seguir A nombre de verdad Y tal Pues nada Ya hemos llegado Vamos a ver Que me indiciará La payasa esta Uff Toma Gracias Algún día Carloso Te darás cuenta Comprenderás Que te quería de verdad Si tu corazón Se partirán dos Tu puta madre Pero tienes más de la recta Que hombre Ya pasó Chavala Good bye Pues venga Adiós No te quiero ver jamás En mi puta vida Bueno Lo voy a ver alguna vez más Pero bueno Aunque me pese En el alma Pues vamos a guardar Y ya de aquí Que solo me quedan Un par de carreras De César Y Y una misión de triunfo Y creo que ya está Un saludo De los que ha pasado Víos Chao